Buenas noches, buenas noches a todos. Paso por aquí, con toda honestidad, siguiendo dando las gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo incondicional, constante. Pero me gustaría también, hay muy poca información con las cosas que están pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene carga en los teléfonos, que no tienen, obviamente, luz. Algunos le ha llegado y otros se ha caído. Si alguno de ustedes, si yo escogiera alguna de las personas y pudiera hablarnos de lo que está pasando, dónde están, cómo están las familias, que se quieran conectar con algún familiar, vamos a tratar, en nombre de Dios, de comunicarme. Ahora voy a acoger, voy a poder marcar de las personas para que entonces los que se pongan en vivo, también a nivel en vivo puedan entonces comunicarse con familiares que también tengan la posibilidad de entender lo que está pasando y lo que están viviendo en este preciso instante. Si hay alguna de las personas que está solicitando, a mí me gustaría que si están, obviamente no sé lo que, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Vamos a ver si alguien, déjenme ver si alguien, ok. Si alguien se conecta, que esté por allá. Contato, déjame ver si te puedo solicitar y nos puedes decir un poquito, déjame ver, déjame ver. Déjame ver si sigo uniendo para entonces, no me pude comunicar, Contato, déjame ver si entonces agarro a una de las personas que está aquí, que desea entonces, ojalá y que sea de Venezuela, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos esperando a Antonio, Antonio a ver si te conectas y me hablas un poquito de lo que está pasando en Venezuela, si es que está, Antonio, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Olga? Bien, gracias, ¿dónde estás? Mira, yo soy de Chile, pero hablé con mi mamá que está en Maracaibo, Venezuela. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está un poco desesperada, la situación es alarmante, no hay agua, fría, no hay comida, se están echando a perder todas las cosas, me comentó que estaba totalmente desesperada todas las personas que viven cerca, sinceramente es una situación que no tiene pudor con la gente, el bendito gobierno, dictador que estamos basando los venezolanos, es más alarmante para nosotros que estamos en el extranjero, yo duré tres días sin saber de mi mamá. Guau, pobrecito. Y así, así, también hay mucha gente. Total. Tiene que haber un montón de millones de venezolanos que también quisieran comunicarse. No sabes, te pregunto, no sabes si en este momento algún lugar, algún sitio le ha llegado en este momento la luz o no, o todo sigue igual. En mis historiales yo coloqué unos lugares donde hay luz en Maracaibo y están cargando sus celulares, están dando comida, están dando hielo, lo coloqué en mis historiales, no sé dónde son, pero los coloqué. Ok. ¿Y tu mamá está con alguien allá? Sí, está con toda mi familia, me envió unos audios un poco tristes por la situación, lo que están es comiendo puro arroz con huevo porque no hay carne, ya no, todo está mal. Se ha dañado todo, básicamente se ha dañado todo, ¿no? Gracias, mi amor, te agradezco muchísimo. Olga, mi admiración para ti, que Dios te bendiga. Muchas gracias, vamos a ver si, chao, mi amor, vamos a ver si hablamos con alguien más. Gracias, Antonio. Vamos a ver si alguien más se conecta, déjame ver, si alguien más se puede conectar para entonces nosotros preguntar en dónde está, cómo está todo, cómo está la familia. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Alguien que, ok. Ok. Julio, ¿te quieres comunicar? Vamos a ver si don Julio se quiere comunicar conmigo y si está en Venezuela y si tiene algo que les pueda decir a las personas que no saben lo que está pasando en este momento. Don Julio, ¿cómo está? Bien, bien. Don Julio, ¿dónde está usted? En Nueva York. Si viene familia de Puerto, perdón, venezolana. Don Julio se nos fue. Ay, Dios, don Julio se nos fue. Déjenme ver, déjenme ver si me conecto con alguien. Don Julio se me fue. Ok, ok. Déjenme ver si alguno de ustedes también se puede comunicar con nosotros. Ok. Les pido que las que hagan solicitudes, por favor, sean las personas que están en Venezuela para así entonces poder, déjame ver si Judith me puede contestar. Déjame ver, Judith. Si Judith puede hablar con nosotros un momentito. Y si está en Venezuela. Hola, Judith, ¿cómo estás? Hola, Judith, ¿cómo estás? Judith se fue. Abandonó también la transmisión. Vamos a ver si encontramos otra persona que también esté en Venezuela, que nos pueda ayudar y nos pueda hablar con referencia a lo que realmente está pasando en Venezuela. Por favor, vamos a ver con Diana. Diana, te estoy solicitando. 22, Diana, a ver dónde estás, si tienes familia en Venezuela, si nos puede dar un poquito de datos, porque realmente me gustaría mucho hablar con la gente que sigue estar llenando. Hola, Olga Tañón, ¿cómo estás? Bien, Diana, bien, mi amor, ¿dónde estás tú? Yo me encuentro en Chile en este momento. Tuvimos que salir por la situación del país, pero tengo toda mi familia ya en Chile, en Venezuela, y estamos incomunicados. Ellos viven en Caracas. No sabemos nada de ellos. ¿No sabes nada de ellos? No, nada. Tengo ya casi dos días que no sé nada de mi familia. Diana, ¿cuál es tu apellido, Diana, y de dónde es tu familia? Mi apellido es Diana Salas. Mi nombre es Diana Salas. Diana, dile a alguien que te conozca para que sepan, por favor, si alguien se puede comunicar, dale un mensaje a tu familia, por favor. Bueno, desde aquí, desde Chile, nada, estamos deseando tener comunicación con nuestra familia, no sabemos nada de ellos. Deseamos tener comunicación con ellos, no sabemos nada. Tenemos dos, casi tres días que no sabemos nada de ellos, Olga Tañón. De verdad, es muy preocupante todo lo que está pasando en nuestro país. Nuestros corazones ahorita están desgarrados, no es fácil. No es fácil lo que estamos viviendo. Yo tuve que estar viviendo de Venezuela. Diana, ¿de dónde está tu familia? En Caracas. Están en Montalbán, Paraíso. A la familia de Diana, si por favor pueden conseguirla, darle una llamada o un amigo de la familia de Diana para que le digan cómo está la familia. Diana, gracias. Y a su esposo, o su amigo, o su hijo, no sé. Ok. Aquí están los niños también. Hola. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y esperando, pues, que sepan rápido, lo más pronto posible. Todos esperamos volver en algún momento y que esto pase. Tú sabes una cosa que te tengo que decir una cosa. Aquí no se pueden echar culpas a nadie. Las personas que hacen esto, no, pero escúchame. Las personas que hacen esto saben que lo están haciendo. Y ellos no le pueden echar la culpa a nadie. La culpa eres tú. La culpa es ellos. Los que están en el gobierno es la culpa. No le echen la culpa al pueblo y no le echen la culpa al exterior. En nombre de Papá Dios. En nombre de Papá Dios. Cuando lleguen ustedes a Venezuela, voy a llegar yo también. En nombre de Jesucristo. Porque Venezuela no se merece barbaridad como esta. Así va a ser. Así va a ser. Dios me los cuide y Dios me los bendiga. Un placer. Amén. Un besote. Gracias. Chao, mi amor. Gracias a ustedes. Bendito. Vamos a ver si alguien más se conecta. Dicen que está un poquito mala la señal mía. Yo lo sé, señores. Disculpen. Vivo en el campo. Déjenme ver si me pudiera meter a la oficina de mi casa. Voy. Si se quedan aquí. Corina, quiero hablar contigo. Ponte para que te solicite. Vamos. Déjenme ver si entrando a la oficina mía tengo un poco de más señal para poderme conectar con más gente y que la gente me pueda decir qué es lo que está pasando. Ok. Y si la familia puede, puede en este momento contactarse y alguien conoce a alguno de sus familiares, por favor. Eso me interesaría mucho a mí. Aquí. Ok. He llegado a mi oficina. Ok. Vamos a ver si ahora hay un poquito de mejor señal. Disculpen. No se vayan. No se vayan. La señal está muy mala. Ok. Vamos a ver. Falta poco. Pues, vamos. Bueno. Nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Diga, por favor. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.